Lo que necesitas saber. Uso de la marca y publicidad. En Herbalife Nutrition nos alegra saber que promocionas tu negocio de Herbalife Nutrition y agradecemos que apoyes esta maravillosa marca. Al igual que cualquier otra empresa, Herbalife Nutrition se esfuerza por establecer y proteger su marca. En MyHerbalife.com encontrarás las marcas registradas, nombres comerciales e imágenes de marca que puedes usar en tu negocio. Identifícate en todo momento como distribuidor independiente de Herbalife Nutrition. Usa las imágenes más actuales. Puedes cambiar el tamaño si la imagen no se distorsiona ni disminuye la percepción o calidad de los productos y servicios de Herbalife Nutrition. Consulta la guía de estilo del distribuidor independiente de Herbalife Nutrition, disponible en MyHerbalife.com. Mientras seas distribuidor independiente, puedes usar propiedad intelectual autorizada únicamente para promover tu negocio de Herbalife Nutrition. No se permite usar el nombre o la imagen de Mark Hughes, fundador de Herbalife Nutrition, en ningún tipo de publicidad. Tú eres la marca. Tú haces la diferencia. ¡Gracias!